Lo pidieron y lo tuvieron Kriptonianos, la intro alcista del canal para momentos especiales como este. Tres años junto a ustedes, acompañándolos prácticamente todos los días. 108.000 suscriptores, 999 videos publicados, casi mil por un poquito. Gracias a cada uno de ustedes por haber hecho esto posible. Esta semana llega a su fin con un sentimiento de mercado sostenido. Todos los últimos días se mueven en torno a estos números, 68 puntos, en una zona de codicia. Como de costumbre, siendo viernes, llegaron los vencimientos de opciones. Esta mañana más de 3.910 millones de dólares llegaron a su fin en el exchange Derivit. El punto de máximo dolor se fijó en los 63.000 dólares. Pero es importante destacar que, si bien es el punto en donde la mayoría de contratos vencen sin valor, no significa que Bitcoin en este caso busque ese precio. Por ahora Bitcoin lo que necesita es mantenerse por encima de los 65.000 dólares, un soporte clave que ha podido ser confirmado. Al momento de grabar este video se mantiene por encima de los 67.400. La presión alcista, de momento, se hace notar. De todos modos, yo diría que hay que estar atentos al corto plazo. Se los conté en videos anteriores, y no hace falta tener una bola de cristal, aquí no somos magos. Los ETFs de Ether quizá no llegaron en el mejor momento. Al faltar liquidez, lo más probable es que terminen provocando salidas en los ETFs de Bitcoin por el simple hecho de diversificar los portafolios. Si bien esto es algo bueno para que el dinero rote a Ether, y posteriormente al resto de las altcoins, iniciando esta tan esperada alt-season, sin nueva liquidez, le quitará fuerza a Bitcoin. Observemos entonces cómo se comportaron los ETFs. Hubo salidas por más de 140.000 Ethers del fondo de Grayscale. Esta vez, el resto de los fondos no lograron compensar la enorme salida, y arrojaron un negativo diario de 100.230 Ethers. Y ayer, la mala racha para Grayscale continuó con otras salidas por más de 97.000 Ethers. Esta vez, los nuevos fondos tuvieron un mejor rendimiento. Igualmente el día cerró con un poco más de 37.000 Ethers negativos. Bitcoin, por su parte, tuvo un mejor rendimiento con 630 nuevos bitcoins. Yo lo que me pregunto es cuál será el punto de equilibrio para el fondo de Grayscale, ¿no? Porque ha quedado con tarifas muy elevadas. ¿Perderá más de la mitad como ocurrió con el de Bitcoin o aquí será diferente? ¿Ustedes qué opinan? Los voy a leer en los comentarios. Previo a la llegada de los ETFs de Ether les decíamos que probablemente ocurriría un evento de sell the news. A corto plazo nos sentíamos bajistas, pero a largo por supuesto que alcistas. El análisis on-chain nos muestra que esto era cierto. Observen lo que hizo por ejemplo esta ballena con manos de diamante. En septiembre del 2022 retiró 96.639 Ethers de Coinbase cuando rondaba los 1.567 dólares cada uno. A partir de marzo de este año comenzó a realizar diferentes ventas para tomar ganancias, acumulando un total de 40.000 Ethers, los últimos 10.000 vendidos hacia apenas 48 horas. Actualmente continúa holdeando unos 56.639 Ethers, valorados en más de 193 millones de dólares. Una ganancia total de 178.6 millones. Una ballena que supo comprar en un mercado bajista y ser paciente para vender en el mercado alcista. En simultáneo, una billetera de Ether inactiva ha movido sus tenencias por primera vez en 7 años, y nadie sabe por qué motivo se movieron estos 92.000 Ethers, valorados en más de 287 millones de dólares. Lo que sí sabemos es que estos fondos parecen estar conectados a la fundación Ethereum. Muchos sugieren que podría tratarse de la billetera de algún colaborador de la organización de las fases tempranas. Se sabe que esta billetera había recibido 96.474 Ethers de la fundación Ethereum el 1 de septiembre del 2015. Y para que se den una idea de lo que significa esta fecha, Ethereum se creó el 29 de julio de 2015, por lo que esta dirección recibió todos estos Ethers apenas dos meses después de la fundación. En aquel entonces cada Ether rondaba los 1,33 dólares. Un poco más de 128.000 dólares para toda su tenencia, que hoy vale más de 313 millones de dólares. Pequeña diferencia, ¿verdad? Continuando con el análisis on-chain, me gustaría hablar de Pendle y conocer sus opiniones. ¿Ustedes creen que Hashkey Capital tiene demasiada suerte? ¿O simplemente manipula el mercado para ganar dinero y desplumar al retail que vende en pánico? Sea cual sea la respuesta, tal vez podríamos aprovechar y darle seguimiento a la billetera para copiar sus movimientos. Observen este gráfico, la perfección con la que compra barato y vende caro. Con cada venta tira el precio de Pendle nuevamente, recompra, vuelve a vender y el ciclo continúa. En las últimas horas Pendle se recuperó considerablemente, motivado tal vez por la compra más reciente de Hashkey de 583.074 tokens, 2.2 millones de dólares. De momento, comprando barato y vendiendo caro, han hecho un profit de casi 10 millones de dólares solo con el token Pendle. Yo creo que sería interesante darle seguimiento. La billetera tiene por nombre hki.eth. Y de aquí nos vamos al Twitter de Kriptoniano para hablar de Render, probablemente de las mejores altcoins para comprar a mediano plazo. Joel ha estado siguiendo a nivel on-chain, detectando más de 130 millones de dólares que aparecieron en nuevas Fresh Wallets. Por lo general suelen ser ballenas que intentan ocultarse. Desde el punto de vista técnico estamos en una zona interesante para comprar. Vemos que se está formando una acumulación. Por el lado fundamental, ya conocemos a Render. Nos ha dado muchas alegrías y nuestra confianza se mantiene de momento a mediano plazo. Tal como les contábamos en Twitter, hemos aprovechado para comprar una muy buena cantidad en esta zona. Pero atentos, porque no somos holders a muerte del activo. Planeamos venderlos en los próximos 1 a 3 meses, o bueno, cuando alcance un profit en torno al 30%. Y de más está aclarar, no es una recomendación de inversión, no les estamos diciendo que compren el token y tampoco nos han pagado publicidad. Porque parece que en los canales de YouTube, si uno habla de un token en específico que no sea Bitcoin o Ethereum, es porque te están pagando. Ténganlo en cuenta para los próximos videos. Hora de hablar de adopción cripto. Llegan buenas noticias desde Estados Unidos que podrían traernos un 2025 o 2026 potencialmente alcista. Hablamos mucho en este canal de Donald Trump, que sin duda sigue siendo la mejor opción pro cripto. Pero también podemos mencionar a Kennedy Jr. que tiene un interesante plan en mente para su campaña presidencial. Durante una reciente entrevista sugirió la incorporación de Bitcoin a las reservas nacionales del país, con el objetivo de igualar el valor de las reservas de oro de Estados Unidos. En la teoría suena fantástico, pero no podemos quedarnos solo con las palabras. ¿Tienen idea de cuánto Bitcoin estamos hablando? El gobierno estadounidense hoy tiene 8.134 toneladas de oro. Valen más o menos 615.000 millones de dólares. Si Kennedy quiere igualar esto mismo en Bitcoin, tendría que comprar al menos 9.4 millones de Bitcoin al valor actual. Es casi el 45% de toda la oferta de Bitcoin. ¿Ustedes realmente creen que a alguien le interesaría comprar Bitcoin si tan solo el gobierno de un solo país holdeara casi la mitad del supply? Yo creo que sería una porquería. Pero bueno, más allá de la locura, es interesante saber que el candidato asegura ser un gran partidario de Bitcoin y tener la mayor parte de su riqueza en esta moneda. Continuando con la adopción, el alcalde de Jersey, Stephen Fulop, comentó en redes sociales sus planes para asignar una parte del fondo de pensiones de la ciudad a los ETFs de Bitcoin al contado. No dio ningún detalle específico, ni de en cuál ETF ni cuánta cantidad. Pero se sospecha que sería al menos un 2%, similar a lo asignado en el fondo de pensiones de Wisconsin que vimos hace un tiempo. Fulop asegura ser un creyente de hace tiempo de las criptomonedas, y que a pesar de sus altibajos, más allá de las criptos, considera a la blockchain como la innovación tecnológica más importante desde internet. Y no podríamos estar más de acuerdo, se los hemos dicho en los últimos 3 años aquí en el canal. La descentralización es el futuro y llegó para quedarse. Y continuando con los fondos de retiro, gracias a las presentaciones obligatorias 3CF ante la SEC, nos enteramos que el sistema de jubilación del estado de Michigan posee 110.000 acciones del ETF de Bitcoin de 21 shares, valoradas en casi 6.6 millones de dólares. Si Bitcoin está llegando a cada vez más fondos, extremadamente conservadores, como deben ser los fondos de jubilaciones, donde no se puede arriesgar increíblemente el futuro de estas personas, ¿se imaginan lo que podría ocurrir en los próximos años? Atravesamos el océano para llegar a Japón. Continuando con la adopción, existe la posibilidad de que el país tenga su primer ETF de Bitcoin al contado cotizando en bolsa. Bitflyers Holding compró a FTX Japón y planean lanzar un ETF. Legalmente hace falta que la empresa cuente con la seguridad necesaria para respaldar todo el Bitcoin de este ETF. Ellos planean convertirse en esa entidad. Y por si te lo estabas preguntando, si FTX Japón formaba parte del exchange del nefasto Sam Beckman Freed. La pregunta que me hago es ¿lograrán sacarlo antes que Franklin Templeton? Porque el gigante Templeton se asoció con SBI Holdings para establecer una empresa de ETFscripto, y también podrían convertirse en el primer ETF de Bitcoin al contado en Japón. Y en nuestro comentario destacado, hoy nos toca realmente saludar a todos. A todos los que se acordaron y que miran nuestros videos hasta el final, que nos felicitaron por los 3 años de este canal. Muchísimas gracias a todos y como siempre los espero en Telegram y en Twitter para seguir conversando. Ojalá que tengan un excelentísimo fin de semana y nos reencontraremos el lunes en un próximo video para disfrutar de los últimos días del mes de julio. ¡Gracias!